Hoy el Celta cumple 93 años y es una buena fecha para empezar el primer videoblog de la temporada 2016-2017 que creo que ha empezado de forma errática, nefasta, desastrosa y cualquier adjetivo negativo que queráis ponerle porque no estuvo el Celta a la altura del estreno lo esperado. Más allá de lo que pasó en el terreno de juego, que fue muy malo, que puede ser preocupante, pero como no deja de ser la primera jornada, pues vamos a intentar un poco mantener la calma y a ver si se mejora en el próximo partido ante el Real Madrid, aunque ya sabemos que allí es lo más normal que perdamos. Me quiero quedar en una fecha tan señalada en lo que está ocurriendo dentro del club con el trato que está teniendo hacia sus abonados principalmente. Personas, las de Tribuna Alta, las abonadas, que pagan más de 700 euros esta temporada por tener el mejor sitio posible en Balaidos y que se han encontrado que en la primera jornada de Liga los han tenido que reubicar. Pero no reubicar en buenos sitios, reubicar en esquinas, en primeras filas donde no se ve. Conozco abonados de Tribuna Alta que han preferido ni siquiera asistir a Balaidos porque les parecía indignante que les tuvieran que colocar en una posición horrible de visibilidad en el terreno de juego después de pagar 700 euros. Y lo peor de todo es que, ni una disculpa, tienen que ir ellos personalmente, gente muy mayor ya en edad, a ir a las taquillas para coger una entrada. No sería más fácil llamarlas por teléfono y gestionar eso telemáticamente o informáticamente ayudándoles. Hay que entrar en el siglo XXI y parece que el Celta no lo quiere hacer en materia de abonados. Pero esto no es lo peor que pasó en Balaidos. Tuvimos que aguantar como la gente que colocó la publicidad en Río, tanto en Río Alto como en Río Bajo, la ha colocado por encima donde estaba antes tapando la visibilidad a las primeras filas. Eso era muy fácil de arreglar porque en el momento que se estaban colocando, si una persona se sienta en esa primera fila, ya vería que se le taparía un hueco. Nada de eso se ha hecho, ni se ha pensado en un momento en socios. Se tira para adelante y luego vienen las consecuencias. ¿Qué decir de las inundaciones en Río? Con el verano tan maravilloso que ha hecho en Vigo, que apenas ha llovido y más de lo mismo. Es decir, no se ha mejorado absolutamente nada. Evidentemente el Consejo tiene su culpa porque los plazos no se han cumplido, como en cualquier obra, pero esto ya son cosas que tiene que arreglar el Celta, sobre todo con sus abonados. Hay que escucharlos más, hay que tener más gestos hacia ellos y, por favor, tener el estadio en las condiciones mínimas. Ya no quiero hablar de los 300 llenos de mierda de Gaviota y de Paloma, porque eso es el cantar de todos los años. Así que en este 93 aniversario del Celta, lo único que le pido a Carlos Mourinho como máximo responsable y al resto de su junta directiva y trabajadores que, por favor, trabaje más pensando en el abonado, que es lo que realmente le importa al celtismo. Somos todos uno y hay que consideraros así a los celtistas.